Ven, ¿qué tal? Aquí saluda a Horacio Blanco del Desorden Público, a mi hermano Don Cata y esto es para invitarles el próximo 12 de mayo de 2018 a que no se pierdan el tremendo desorden, la tremenda corte y el desorden juntos por primera vez Carpa Astros, una fiesta inigualable Un carnaval, carnaval Ahí los invitamos, a pasar un rato magnífico, que viva la música y gracias México, vayan